Me enteré que te sientes, autobús de primera. Francisca Viveros Barradas no era más ella. Paquita, la del barrio, le pertenecía a México. Y no solo cantaba, también actuaba. La oportunidad le llegó con María Mercedes, telenovela protagonizada por Thalía, en la década de los 80, la artista más taquillera. Es bonito, es bonito. Se aprenden cosas ahí. Y aprendes a, cuando menos a hablar un poco. Porque yo era muy corta para hablar. Muchos querían saber de qué manera una mujer de carácter fuerte y que cantaba lo que le venía en gana, además tenía éxito. Tú la ves y dices, esa señora si le hablo me va a contestar mal, me va a mandar al car... me va a dar un mar... No, no, mi Paquita es un dulce. Es un dulce, pero con picante dentro. Las letras de las canciones de Paquita fueron innovadoras en la lírica mexicana. Tenían palabras muy fuertes, nunca antes usadas. Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada. El doble sentido dio a Paquita un sello único, algo que su compositor de cabecera aprendió seguiéndola en sus presentaciones. Cuando decía canciones como y me saludas a la tuya, la gente ahí no aplaudía nada más, ahí berreaba. Eso sí no tiene nombre. Yo debería... Paquita sabía que era el grito de las sometidas y sabía también cómo sacar provecho de cada circunstancia que a cualquier otra hubiera dejado en ridículo. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. No, no, espérate. Dame un botón. El mano a mano con Romeo Santos y el programa Don Francisco presenta como testigo. Voy a devorarte en la rienda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Ahora que estuve contigo, pobre machito ingreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada. Nada de qué presumir. Mientras más fuerte hablaba, más seguidores sumados. Me vieron mis ojos, tan solo me hizo reír. Eso sin contar la verdadera historia de celos detrás de su frase más famosa. Me estás oyendo inútil. No se deja los celos, Paquita. El esposo había vuelto a las infidelidades que Paquita, con su radar femenino, había descubierto de nuevo. Rata inmunda. En una ocasión, Alfonso tenía dos días sin llegar a la casa. Yo tenía que cantar ahí en mi negocio y pues ni modo, como dice, el payaso tiene que seguir la fiesta, ¿verdad? Muy cierto es que no soy virgen. Entonces, estaba yo cantando y cuando lo vi, fue lo que se me ocurrió decir. Me estás oyendo inútil. Alfonso, ¿qué haces aquí? Paquita, vengo a pedirte perdón. Te dije que no quería verte nunca más en mi vida. Pero lo volvió a perdonar. Está bien, pero te voy a estar mirando. El cuaderno en que Toscano escribe a mano sus letras pronto se llenó con las palabras que dieron vida a la canción que le llevó personalmente a Paquita. Le hablé por teléfono y le dije, señora, siempre ya mero graba usted el tema de rata de dos patas y me dice, no, mijo, está muy fuerte. No creo que te la grabe yo. ¿Vos qué? Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Me voy a verla al palenque de Tlaxcala y cuando la veo me dice, mijo, qué bueno que te veo. No vayas a mover el tema que habla de muchos animalitos porque te la voy a grabar. Pata de dos patas te estoy hablando a ti. 15 años después de haber sido lanzada, la misma Paquita se acaba de enterar que aquello que con tanta pasión cantaba, Manuel Eduardo Toscano no lo había escrito contra un infiel, sino contra un expresidente mexicano. Él acaba de decir que sí la hizo pensando en esta persona. Pero yo no sabía, o sea, yo me llegó la canción, la grabé y me gustó. Es cierto eso, es cierto. Paquita no tenía nada que ver con eso. Rata de dos patas tuvo la suerte de un elegido. En principio rechazada, se convirtió en el himno de las oprimidas que ahora, si bien no podían gritarle al macho, sí podían cantar. ¿Por qué un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito? ¿Por qué un bicho rastrero maldita sanitaria? Nosotros regresamos con más de Paquita. ¡Gracias!